Bueno, ambiente navideño, Federico Camacho se encuentra en la feria navideña, seguramente con algunas novedades, año que pasa siempre hay cositas nuevas para encontrar. Lo siento, Federico, a ver, cuéntanos. Así es, y se prepara Richard, donde es la caravana navideña, como tú puedes ver, ya todas las señoras, las comerciantes que van a estar ya en los próximos días habilitando todo el parque urbano central, como tú puedes ver, ya se siente, ya se vive, señora, muy buenos días. Buenas tardes, ya hoy arrancamos con la caravana navideña, van a haber sorpresas, ustedes van a estar más de 4.800 expositores por la ciudad de La Paz, dando a conocer que esto ya da inicio. Sí, buen día, primeramente, invitarles a todos los visitantes que nos vengan a visitar la feria de navidad, que estamos empezando hoy día, empezando con la caravana navideña, recorrer desde la plaza de la avenida Montes hasta el campo feriado. O sea, esperamos que nos vengan a visitar y vengan a divertirse un rato con la caravana navideña a vernos, ¿no? Todo el cronograma en sí se ha, de alguna manera, reprogramado, se han visto perjudicados por los conflictos que han habido. Esto ya tenía que arrancar a finales del mes pasado. Sí, ya tenía que empezar el primero de diciembre, pero por las situaciones que había en nuestro país, hemos recorrido para la inauguración, que es el 5 de diciembre, ¿no? Se va a inaugurar la feria de navidad. Invita a toda la gente, ¿desde cuándo van a estar? ¿A qué hora? ¿Esta noche? ¿Dónde parten? ¿Hacia dónde se van a dirigir? Hoy día partimos de la avenida, a la altura de la cervecería. Vamos a partir a las 6 de la tarde, completando con la avenida San Francisco, Camacho y terminando en la altura del campo ferial. Invitamos a todos los visitantes que nos vengan a visitar este mes de la navidad, a todos los visitantes que nos vengan a visitar, ¿no? Ahí está, Richard, como puedes ver, y a los árboles también, con las caceritas, es algo que se ha implementado este año, y por supuesto, los mejores precios, los más económicos, lo van a poder encontrar en esta feria navideña, ubicada, lo reiteramos, en el Parque Urbano Central. Todos al Parque Urbano Central, entonces, como lo decía Fede, cada vez hay cositas nuevas, te decía, la gente va innovando, te puedes vestir de arbolito, veíamos ahí. Sí, Federico, tienes que comprarte un árbol, un niñito también, un niño cusqueño, decía que le iba a comprar, ¿no? Sí, sí, niño para la navidad. Sí, 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 te vaya comprando ya, Federico, que aprovecha los precios. Gracias, Fede, por esta información desde el Parque Urbano Central. Tenemos más, Richard. Sí. Eh, Héctor, con el... Gracias, Fede, por esta información desde el Parque Urbano Central.